¿Qué frutas pueden comer los gatos? Descubre qué frutas pueden comer los gatos y beneficiarse de sus vitaminas. Manzanas, naranjas y muchas más seguras para los gatos. Para las personas, la fruta es esencial en una dieta sana y aunque una manzana al día aleja al médico, ocurre lo mismo en el caso de nuestros amigos felinos. Si alguna vez has sentido la tentación de compartir tu plato de fruta con tu amigo peludo, probablemente te habrás preguntado, ¿qué frutas pueden comer los gatos? Pues resulta que bastantes. Aquí te mostramos las mejores opciones de frutas seguras para los gatos. ¿Realmente los gatos pueden comer frutas? ¿Qué frutas pueden comer los gatos? Manzanas. Mangos. Plátanos. Piña. Frutillas. Arándanos. Peras. Albaricoques. Sandía. Muchas de las frutas que consumimos también son seguras para los gatos. Son una gran fuente de vitaminas, además de un tentempié refrescante para nuestros amigos felinos. Su sabor dulce, sin embargo, no es una razón para que tu gato las disfrute. A diferencia de nosotros, los gatos no tienen receptores gustativos dulces, así que, como mucho, les gustará la fruta por su textura u olor. Aunque pueden ser ricas en vitaminas, solo deben ofrecerse como golosina cantidades muy pequeñas de fruta, puesto que la comida para gatos ya contiene todos los nutrientes y vitaminas que necesitan. El sistema digestivo de los gatos está diseñado para absorber una dieta basada en la carne, por lo que sus necesidades nutricionales no se verán satisfechas si toman más que una pequeña cantidad de otros alimentos. Si quieres que tu gato pruebe la fruta, es importante que sepas cuáles son seguras para él y cómo prepararlas. Recuerda alimentar siempre a tu gato con una dieta equilibrada y consultar al veterinario antes de darles nuevos alimentos. Darles fruta fresca suele ser mejor para los gatos que la fruta enlatada o procesada, que puede contener aditivos o conservantes que no serían buenos para ellos. Nota, recuerda también que, siempre que alimentes a tu gato con comida desconocida, empieza dándosela poco a poco y vigila los efectos secundarios, como vómitos, diarrea o erupciones cutáneas. ¿Qué frutas pueden comer los gatos? Para ayudarte a que tu gato disfrute de la fruta y se mantenga seguro, hemos reunido para ti una lista de los tipos y las partes de fruta que puede comer. Échales un vistazo. Manzanas Las manzanas, que son un alimento básico en todas las dietas, tienen un alto contenido en fibra, vitaminas K, A y C, así como antioxidantes y calcio. Su textura crujiente también puede resultar atractiva para tu gato y, como tienen aproximadamente un 86% de agua, también pueden ser estupendas para hidratarse. Cuando ofrezcas manzanas a tu gato, retira siempre el tallo y las semillas, ya que pueden contener pequeñas cantidades de cianuro, una sustancia química tóxica para los gatos y otros animales. Es mejor cortar las manzanas en pequeñas rodajas o cubos y servir solo uno o dos trozos. Mangos El mango, una de las frutas más exóticas, tiene un alto contenido en fibra, vitamina C, A y B6. Están repletos de nutrientes y pueden contribuir a la salud digestiva de tu gato, así como a su salud ocular. Como ocurre con otras frutas, hay que quitarles el hueso y la piel antes de servirlos, ya que pueden ser tóxicos para tu gato. Los mangos son estupendos como aperitivos y tu gato puede disfrutar con seguridad de unas uno a dos rodajas pequeñas al día. Plátanos Ricos en vitaminas B6 y C, los plátanos contienen potasio y carbohidratos, estupendos para los músculos y la tensión arterial. Sin embargo, como tienen un alto contenido en azúcar, se recomienda ofrecerlos solo con moderación. Corta los plátanos en rodajas de 3 centímetros y ofrécelos frescos o congelados, les gustarán más crujientes, pero no más de uno o dos trozos. Piña La piña, rica en vitaminas y minerales como el magnesio y el potasio, puede ayudar al sistema digestivo e inmunitario de tu gato. Sin embargo, también tienen un alto contenido en fructosa, así que alimenta a tu gato solo con pequeñas porciones y tras quitarle la piel espinosa y la cáscara. Si prefieres la piña enlatada, también es segura, pero ten en cuenta que puede contener conservantes que no son buenos para los gatos. La piña cruda y fresca sería la mejor de las dos opciones. Frutillas Las frutillas son las favoritas de muchas mascotas y una excelente fuente de potasio y fibra. También son ricas en vitamina C, B1, B6, antioxidantes y folato. Estos sabrosos y diminutos frutos rojos pueden ser un gran estímulo para la inmunidad de tu gato. Para asegurarte de que son seguras para tu gato, lávalas con cuidado para eliminar todo rastro de suciedad y corta los tallos y las hojas. No debes servir más de uno a dos trozos a tu gato, pero puedes optar por ofrecerle unas cuantas frutillas frescas, congeladas o en puré. Arándanos De hecho, la mayoría de los tipos de bayas pueden incorporarse a la dieta de tu gato. Los arándanos, las moras y frambuesas son seguros para el consumo de los gatos, pues tienen un alto contenido en vitaminas, fibra y antioxidantes. Todo ello puede ser de gran ayuda para reducir el riesgo de infecciones urinarias y mantener la salud ocular. No olvides cortarlas en trozos pequeños y limitarte a dos a tres bayas al día. Peras Ricas en calcio, vitaminas y fibra, las peras pueden ayudar a prevenir las infecciones en los gatos y reforzar su inmunidad. También tienen un alto contenido de azúcar, por lo que solo deben ofrecerse en pequeñas cantidades. Después de quitar el centro y las semillas, corta la pera en trozos pequeños y sirve dos a tres de ellos a tu gato, seguro que le gustará, sobre todo si tiene un poco de textura crujiente. Albaricoques Sabrosos y perfectos en un caluroso día de verano, los albaricoques pueden ser una gran adición a la dieta de tu gato. Corta una rodaja después de quitarle el tallo, el hueso y las hojas, y verás cómo se convierte en uno de los snacks favoritos de tu felino. Sandía Otra fruta útil para los gatos que no consumen suficientes líquidos, las sandías son básicamente agua texturizada. También están llenas de potasio y vitaminas A, B y C, lo que las convierte en una superfruta que ayuda a mantener una presión arterial normal. Es buena idea dar a tu gato solo sandía sin semillas y quitarle la corteza antes de que la coman. Ya para cerrar esta entrada y respondiendo la pregunta entonces debería darle fruta a mi gato? La respuesta es sí, pero como todo en la vida, debe ser con moderación.